Ay señores, rapidito, que fuerte, yo tengo que compartir esto con ustedes urgente Señores, ayer me llamó horrorizado un amigo mío, noruego, noruego de aquí, vikingo de aquí de toda la vida por una cosa que se había encontrado sobre Cuba, una joya histórica que demuestra que realmente que podrido está ese sistema, ya te digo, mi amigo noruego, académico, el tipo ha escrito un montón de artículos sobre Cuba le gusta el tema Cuba, que va pasando en Cuba, guau, bueno, él se quedó en choca Incluso me dijo, Luis, me dan ganas de no poner un pie más nunca en ese país Oye, fíjate que yo en un momento leí, espérate un momento, ¿qué fue lo que tú te encontraste? Déjame ver, mándamelo a ver que te encontraste, guau, y me lo mandó Señores, es esto que ustedes ven aquí, mira, esto que parece nada, lo que da es miedo, es un horror Esto fue una cosa que escribió un tal, porque yo me puse a investigar, un tal Mariano Rodríguez Cuando yo lo busco, nada más sale en la Ecurred y dice que es un combatiente revolucionario, que es un escritor renombrado Ya tú sabes, meado de rata, mezclado con tilapia y cocote de auratiñosa Escribió esta cosa espantosa cuando los sucesos de la Embajada del Perú Cosa que muestra el nivel de enajenación total, la violencia, la estupidez de todos estos comuniandas El texto se llama, ahora no te lo doy, mi amigo noruego tiene toda la razón Dice este texto, que recuerden, que todo esto es alrededor de los sucesos de la Embajada del Perú Vamos allá, dice En los cederistas que hacían guardia por el lugar, la indignación crecía por momentos Tú sabes, la Embajada del Perú y un montón de cederistas con palos alrededor de la Embajada para que nadie más se colgara en la Embajada, clima de tensión Imagínense ustedes toda la película del terror, el pánico En una ocasión, como las motos de la PNR permanecen con los radios abiertos Mientras están estacionadas, oíamos este diálogo Intercambiado por compañeros de la PNR con su mando superior Y mira la conversación que dice este tipo que ellos escucharon en las motos de policía con las radios encendidas Dice, aquí en la esquina hay dos ciudadanos con dos menores Y los niños están llorando porque no quieren irse del país ¿De qué tamaño son los niños? Bueno, no llegan a 10 años, pero dicen que no se van Se niegan a seguir con el padre que se los quiere llevar para la Embajada No, 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 la madre no está con ellos, es el padre Parece que le dieron el salvo conducto y aprovechó para ir hasta la casa y llevarse los niños Pero ellos, al llegar aquí, cerca de la Embajada, se pusieron a llorar Y se negaron a seguir caminando y siguen llorando Dicen que ellos de Cuba no se van Recordamos que el mando dijo entonces que Si no era con el consentimiento de ambos padres En este caso faltaba la madre, no podía llevarse a los menores Creo que este diálogo fue uno de los que más nos elevó el corazón Aquella noche del domingo 6 nos hizo sentirnos más orgullosos de nuestro pueblo revolucionario No dijeron el nombre de los niños, pero esos serán dignos ciudadanos de la patria marquiana De la patria socialista Señores, qué asco, qué asco Esto es pura propaganda mentirosa, falsa Parece un relato melodramático de esa onda de realismo socialista Que salían en la revista Sputnik cuando la Unión Soviética Esto para la revista Verdeolivo, el Granma Aquí no hay una prueba, no hay una foto, no están los niños, no está el padre No hay un testimonio real de absolutamente nada Esto es un escritor creando un bodrio, una mentirona Que dice que lo oyó en una moto de policía con la radio encendida Y están hablando aquí, campanamente así, de separar a los niños de sus padres De pasar por encima de la autoridad de los padres Que si los niños serán ciudadanos de la patria socialista Esto es en necio Esto es, tira 30 años para atrás Esto es lo mismo que escribe hoy en necio Con esas tallas infantilonas, mongonas, así Porque esa es la propaganda de esta gentuza Una propaganda infantilona, pero muy cruel Detrás del infantilismo y la bobería Hay vidas completamente destruidas De hecho, escucha tú la segunda parte de este texto Que ya lo supera todo, es la parte más terrorífica realmente Dice este Mariano Otra anécdota que nos impresionaba positivamente Era interpretada esta vez por una anciana Lo que prueba que en Cuba Niños y viejos son revolucionarios No importa la actitud que puedan haber tomado Unos cuantos miles de delincuentes Fíjate tú, miles de delincuentes Todos los que se iban del país Solo ya por tú querer irte Ya tú eras delincuente No importa que fueras uno o que fueras 10.000 Ellos a todo el mundo le decían Miles de delincuentes Escorias, apátridas, etc. Bueno, vamos a ver cómo sigue el texto Sucede que una abuela Se dirigió al patio de la embajada peruana Y cuando localizó allí dentro a su hija Le dijo que, por favor, por favor Que le alcanzara a su nietecito Para darle un beso de adiós Así lo hizo la hija ¿Y qué hace la abuela? Pues cuando tuvo al pequeño en sus brazos Se dejó caer sobre la tierra de su patria Y se alejó de allí a toda prisa Con el nieto en brazos Mientras le decía a su hija Ahora no te lo doy Ahora me lo llevo para mi casa Que tú lo que quieres es llevártelo Para convertirlo en gusano Allá donde vas Degenerada Ay, señor Te lo juro Me van a dar a vomitar Te lo juro Te lo juro Dice esta señora Esta mujer Esta abuela Tú quieres llevártelo No para que el niño tenga futuro Comida Libertad Un proyecto de vida Una vida decente No, no, no Dice ella que tú quieres llevártelo Para convertirlo en gusano Hacerle que mentalidad más idiota Más siniestra Más simplona Más cloaca Una abuela diciéndole eso a su hija Además llamándola degenerada Además una abuela que secuestra a su propio nieto No, y dice este escritor Pedorro Cogió al niño Y se tiró sobre la tierra de su patria Qué baboso Qué, qué, qué Ay, Dios mío El necio El necio El necio El tatarabuelo El necio Pero fíjate tú La vieja Engaña a la hija Ay, déjame darle un besito de despedida a mi hija Un besito a mi nietecito Que yo no lo voy a ver más O sea, aquí está usando el chantaje emocional La hija inocente Bueno, le da al nietecito Y aquí es donde sale La verdadera esencia De los revolucionarios Los mentirosos que son Los sucios que son Secuestran niños No te lo doy Tú lo que vas a hacer es convertirlo en gusano Yo me lo llevo Te lo juro Yo quisiera ver hoy A esa mujer Hoy que ese régimen Le está pidiendo Bueno, a todos los gusanos A todos los degenerados A todos los delincuentes Que así le llamaban ellos Ahora es Hay remesa Hay recarga Hay dinero Hay leche en polvo Hay una limosnita No tienen moral Es un sistema de gente Descarada Pútrida Te lo juro Yo quisiera ver a esta señora Hoy A más que ese régimen Después de eso A eso Que miles y miles y miles De jóvenes y niños Se larguen de Cuba Que los que están en Cuba Ahora mismo están locos por irse Que el país cada vez son Más viejos y viejos Solos en sus casas Ahí Pasándolas de caír En el país que construyeron Yo quisiera ver esa vieja hoy Te lo juro Para preguntarle por su nieto Su nieto que seguro En los 90 fue balcero Si no se fue ahí de verdad Después estoy convencido Que se fue del país Y quisiera preguntarle a esa señora Por la patria socialista ¿Dónde quedó la patria socialista? ¿Qué está comiendo? ¿De qué vive? ¿Cómo está su casa? Pero señores Yo te voy a decir una cosa Estas son las entrañas de Cuba Estas historias El caldo de cultivo De esta Cuba miserable Que tenemos hoy Son estas historias Este tipo de gente Estas abuelas Aquí tú ves Qué cosa fue lo que dividió A la familia cubana Qué tipo de pensamiento Un pensamiento que repito Idiota y a la vez siniestro Mi gente en Cuba Métete en todas estas tallas Dale taller a todo esto Ahora Durante estas navidades Y este fin de año Que van a ser los más tristes Que ha vivido esa isla Piensa en todo esto Serio Cuando tú te ves así De momento Apagón Sin un turrón alicante Sin un poquito de vino Sin una sidra Sin una manzanita Las uvas Las doce uvas De las doce de la noche Sin un pedacito de carne puerco Sin tu familia reunida Desolación De todo Como está ese país ahora mismo Acuérdate De esto De una abuela Llamándole a su hija Degenerada Arrancándole al nieto Con mentiras Con chantaje emocional Dice ella Que para que no lo convirtiera En gusanos Fíjate tú Y la ironía es que Mientras en Cuba En la patria socialista Cuba va a estar viviendo Su peor fin de año Sus peores navidades En el mundo Donde ellos decían Que se iban a formar gusanos Está la familia cubana Celebrando con comida Con de todo Con alegría Con todo rico En todos los lugares De este mundo Menos en Cuba En la historia De esta señora De esta abuela Haciendo toda esta cosa Asquerosa Terrorífica Está la base De esta Cuba De 2023 Y de toda esa desolación Que va a haber En diciembre Y nada Yo te pongo aquí Documento histórico Si los cubanos Acostumbrados a la humillación Al horror A la escasez No se inmutan Y dicen Véate eso No estoy para eso Ok Allá es Pero yo sí entiendo A mi amigo noruego Porque cualquiera Con dos dedos de frente Se encuentra un documento Así Lo lee Y al momento Descubre Que somos un país enfermo Una cosa que Dios Cosa que da miedo Te lo juro que da miedo Pero nada Ahí te lo dejo Joyita histórica Para el futuro Analiza todo esto Y nos vemos En el próximo video Chao